Mira, ¿qué come? No me paleta. Dame, ¿por qué? Pero dame, que tú tienes dos. ¿Qué no? Mira, ya me voy a quedar con las dos por España. Voy a llamar a el nope para que me coma. Llama el nope, agrupe, a quien tú quieras. ¡Nope! 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 ¡A María Snoopy! ¡Me va bien de la paleta!